El calendario, ¿por qué lo sabes y no aguantas más la espera? ¿Por qué ya tienes al corazón loco hablando solo con sus latidos? Yo creo que hoy vamos a tener una emisión muy especial y yo creo que también hemos venido así como vestidos eleganticos, muy bonitos. Porque hoy es un día especial, estamos celebrando el Día del Amor y de la Amistad. Justo ayer, que fue 14 de febrero, así es que hoy es merecido para todos nuestros seguidores que hagamos este programa especial dedicado precisamente, como has dicho, al Día del Amor y la Amistad. Por cierto, felicitamos a todas aquellas personas que celebraron el día de ayer este Día especial de la Amor. ¡Gracias!